Rusia ha acogido positivamente la decisión del Comité Olímpico Internacional ya que podría finalmente ver a gran parte de su delegación en los Juegos de Río. El ministro de Deportes ruso Vitaly Mutko aseguró que las federaciones de su país están dispuestas a colaborar con el COI y con los organismos antidopaje. Es una decisión muy importante y me parece que ha sido tomada en base a la unidad del mundo del deporte, en base al interés en la unidad de la familia olímpica porque el dopaje es una lacra a escala mundial, no es solo un problema ruso. Figuras del deporte de aquel país como Irina Rodnina han acogido también de buen grado el dictamen del COI. Si hubieran tomado una decisión negativa, estoy segura al 100% de que hubiera sido el principio del declive del movimiento olímpico, pero hay que reconocer el mérito, el COI ha tomado una decisión razonable. Sin embargo, el atletismo ruso sigue fuera de río ya que la Federación Internacional de la Disciplina mantiene la suspensión y la plusmarquista mundial y campeona olímpica Yelena Isenválleva sigue sin poder digerirlo. Tengo que desaparecer temporalmente para procesar esto, es muy difícil porque no es justo. La propia Federación Internacional de Atletismo ha ofrecido asesoramiento a las federaciones internacionales de otras disciplinas en el proceso de decisión sobre si los deportistas rusos pueden participar en los Juegos de Río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!